Bienvenidos a una misión más de noticias LPG desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más importantes de este miércoles. Comenzamos. Bienvenidos. El portal de transparencia de la Asamblea Legislativa actualizó el índice de información reservada cuya información era pública desde 2019, con lo que estaría contradiciendo lo establecido por la Ley de Información Pública. Algunos de los 20 puntos actualizados y ahora con reserva incluyen el presupuesto de los grupos parlamentarios, itinerario de viajes para misiones oficiales, licitaciones públicas, planillas de pagos y expedientes de comisiones especiales. Con esto, la Asamblea de mayoría oficialista mantendrá por siete años la reserva de información de carácter público. La audiencia preliminar en contra del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigrido Reyes, y 13 imputados más acusados de lavar 6.5 millones de dólares será reprogramada debido a que la Fiscalía no ha presentado todas las pericias. El juez sexto de instrucción detalló que solo han presentado dos de siete pericias para determinar si los imputados son enviados a juicio o son sobreseídos. Ahora la Fiscalía, quien es la parte acusadora, tiene hasta el 15 de septiembre para presentar las pruebas correspondientes. La Alcaldía de San Salvador realizó un desalojo masivo de vendedores informales que se colocaban en los alrededores del centro histórico de la capital. El reordenamiento se debe a los trabajos de demolición del edificio de la Biblioteca Nacional que iniciarán en los próximos días y se suma al cambio de recorridos de rutas, de buses y microbuses en las cercanías del lugar. Y este miércoles, 25 empleados de la Alcaldía de San Salvador realizaron el retiro de portones colocados por habitantes de la urbanización Yumari. Los portones habían sido instalados debido al aumento de actos delictivos en la zona que, pese a las denuncias, no habían sido escuchados por las autoridades de seguridad municipal. La remoción se llevó a cabo por órdenes del alcalde capitalino Mario Durán, bajo el argumento de no contar con permisos necesarios y por supuestas quejas de habitantes de comunidades vecinas. Gracias por informarse en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información como siempre. Hasta entonces. Noticias LPG